La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Vamos a iniciar! Mis amiguitos, aprender es magistral La Hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y voy a crecer y veré la mejor La Hora llegó, ya voy a estudiar La Hora llegó, ya voy a estudiar y con mis amiguitos aprender es magistral La Hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la A, aprendo la A, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque viene que atrás y jugaremos a aprender Ya llegó la Hora llegó, ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte, llena de huesitos Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manténernos sanos, es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Hola amiguitos, ¿cómo están? Hola Pum Hola ¿Qué te pasa? Nada ¿Cómo que nada? Pero mira como tú estás ¿Cómo? ¿Estás como apagado? No, no estoy apagado ¿Te estás ahorrando? Sí ¿Y por qué? Porque me dijeron que yo era muy energético Y que gastaba mucha energía Que ahorrar energía Muy simpático eso Tú desperdicias mucha energía No, es cierto, hay que ahorrar, hay que ahorrar Pero me siento ahora triste No, no, no Es una forma de decirte que te estés tranquilo De que no molestes ¿Tú crees? Sí, eres un poquito inquieto Hay que reconocerlo ¿Cómo inquieto? Sí, que te mueves mucho Juegas mucho Saltas mucho No, es bueno Es muy bueno de verdad Porque eso te ayuda con el crecimiento Bueno Sí Pero voy a ahorrar energía Sí ¿Sabes una cosa? Ahora que hablaste de ahorrar No se puede desperdiciar Eso mismo te iba a decir Que no se puede desperdiciar Y así como tú ahorras tu energía Es bueno ahorrar energía en la casa Apagando los bombillos ¿Y cómo uno ahorra energía en la casa? Claro Cuando tú apagas los bombillos Viste, ya volvió otra vez energía Sí, me doy cuenta Ahí entró la energía Sí Prendieron la planta Sí Mira, cuando uno apaga los bombillos Sí No se consume energía Oye, entonces ¿cómo veo si apagó los bombillos? Bueno, lo prendes y vuelves y lo apagas Y no vas a estar en ese espacio Ay, cielo Tú apagas tu bombillo ¿Y tú sabes cómo también se ahorra? ¿Cómo? Que tú no puedes tener los bombillos prendidos de día No, como si fuera un barco Exacto O sea, no Tú tienes que apagar todos los bombillos de día Lo que no se usa A menos que sea necesario se prende Sí, entonces eso se llama no desperdiciar No desperdiciar, al igual que el agua Ah, tú sabes cuando uno desperdicia agua ¿Cuándo? Cuando uno se está cepillando Que deja la llave abierta Mientras tienes el cepillo en la boca Tienes razón Mi mamá me vive boceando Cierra la llave Y tú sabes cuando uno desperdicia energía también y contamina ¿Cuándo? Cuando tú bebes agua en la nevera Y ves que el pote está vacío Y lo llena pero deja la nevera abierta Ah, sí, sí, sí Se va el frío Se va el frío y contamina y también desperdicia energía Tienes razón Porque la nevera se esforza más, ¿verdad? Exacto Se esforza más No es bueno desperdiciar Ay, no Hay que ahorrar todo lo que se pueda Dime Tú sabes también cuando uno desperdicia energía ¿Cuándo? Cuando tú prendes el televisor y entonces te vas a disgabañar y eso Y lo dejas encendido Y lo dejas encendido Estás desperdiciando Sí No es bueno desperdiciar Hay que ahorrar en todo el sentido Sí Para cuando crezcan, amiguitos Van a entender todas estas cosas que le estamos diciendo ¿Tú sabes qué cosa no se desperdicia mucho? ¿Cuál? Que los papás lo hacen ¿El qué? Cuando están en el vehículo y están esperándolo Apagando una vez para no desperdiciar gasolina Mi papá sí Es cierto, es cierto Bueno, amiguitos Será hasta la próxima Recuerden no desperdiciar Nada En sus casas nada Ni la comida la desperdicien Sí, nada, nada, nada Amiguitos ¡Hasta la próxima! ¡Guau, aguante energía! ¡Guau, aguante energía! ¿Ya sí? ¡Adiós, adiós! Ah, pero ¿tú te bajaste entonces? No, estoy en calma Ah, pero ¿después qué boceaste? ¿Después que se te prendieron energía? Bueno, pero píquete Cuando pidieron... ¡Ah! Apagaron la planta Pero no se te dieron para ti ¡Adiós! Adiós Familia, queremos comunicarles Que las actividades que estamos realizando En el día de hoy No tienen tareas en el cuadernillo Así que para la actividad número uno Que vamos a realizar Tiene como tema Conmemoraciones de fiestas patrias Profe Carmen Y hablando de fiestas Estas conmemoraciones Inician el 26 de enero Y finaliza el 9 de marzo Así es, profe Raisa Niños y niñas Vamos a nombrar algunas de esas fiestas patrias Estamos listos Escuchen bien, niños y niñas Natalicio de Juan Pablo Duarte Que se celebra el 26 de enero Profe Raisa Pero eso no se queda ahí Tenemos más festividades El natalicio de Ramón Matías Mella Que se celebra el 25 de febrero El día de la bandera, profe Raisa Que también se celebra el mismo día El 25 de febrero El día de la independencia nacional El 27 de febrero se celebra ese gran día Y hay otra fecha Tenemos muchas fechas Pero para terminar Las fechas que les voy a mencionar La del natalicio Francisco de Rosario Sánchez Que finalizamos con esa fiesta patria Que se celebra el 9 de marzo Niños y niñas Vamos a ver estas imágenes La imagen de Juan Pablo Duarte Natalicio de Juan Pablo Duarte Que se celebra el 26 de enero Observen esta, niños y niñas Que yo sé que ustedes la han visto Yo estoy muy segura que ustedes la han visto Y saben lo que es Es la imagen de la bandera nacional Día de la bandera dominicana Que se celebra el 25 de febrero Y la siguiente imagen Observen bien, niños y niñas Logran ver lo que tiene esta imagen Yo sé que sí Banderas Porque esta imagen nos está Representando el día de independencia Día de la independencia nacional 27 de febrero Ese día es una fiesta y una celebración Y para continuar con la siguiente imagen Tenemos El natalicio de Ramón Matías Nella Que se celebra el 25 de febrero Pueden ver bien Muchas gracias, niños y niñas Por estar tan atentos Y para finalizar con la última imagen Tenemos El natalicio de Francisco de Rosario Sánchez Que se celebra el 9 de marzo Profe Raisa Profe Carmen Gracias a cada uno de estos héroes Es que somos libres e independientes Y es por eso que en el día de hoy Vamos a conocer un poco más acerca de nuestros héroes nacionales Vamos a ver este video Juan Pablo Duarte Fue un libertador visionario y activista dominicano Que está considerado Junto a Matías Ramón Mella Y Francisco de Rosario Sánchez Como uno de los padres fundadores de la República Dominicana Además ideó y presidió la organización política militar clandestina La Trinitaria Creada para luchar contra la invasión aritiana y en busca de la independencia Desde su exilio siempre fue fiel a sus ideales de libertad Duarte es para los dominicanos memoria e identidad Imitar a Duarte, pensar como él, asumirnos en su conducta personal Y en su inquebrantable lucha por tener nuestra propia identidad como dominicanos Es una tarea de todos los días Duarte es el modelo a seguir Y hoy en el grado de preprimario Conmemoramos el natalicio de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte y 10 Ahora niños y niñas Vamos a ver una imagen Donde representa uno de esos momentos históricos Que estuvieron nuestros padres de la patria Adelante Niños y niñas ¿Pudieron ver la imagen? Yo sé que sí Ahora comenta con el adulto que está en casa Todo lo que lograste ver Luego dibuja lo que más te gustó Escríbele tu nombre Y colócalo en la caja de evidencia ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulal, tienes que alimentarte bien ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Canta! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡A mí me encanta merendar! Mmm, guineíto Galletitas Hay un bonito de jugándulas Pero a mí, a Firulal Lo que más me gusta Es un huesito Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡A mí me encanta merendar! ¡Ay, qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, toda, todita Me encanta mi merendita Mmm, bueno, sí, me gusta el guineíto Sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Y todos a merendar ¡Qué rico! ¡Ay, lávenselos hermanitos Antes de ir a merendar! ¡Acuérdense! S窯én, Firulal Relájense, muévanse un poco y regresamos en unos instantes ¡Gracias! Porque el aprendizaje no se detiene, ya estamos de vuelta para continuar con esta aventura Niños y niñas, ha llegado el momento de celebrar la dominicanidad ¡Vamos todos a celebrar el mes de la patria! Soy de una patria bendecida De gente buena y de costumbres, amantes de sus tradiciones De humana y San el Caribe Donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy En esos rostros vive toda mi pasión Y toque mi orgullo donde quiera que yo voy Somos el pueblo que vive en ti Somos la gente que siempre está feliz Del abrazo sincero que brinda amor Soy dominicano de corazón Somos carines, tiernos de pasión De bellos paisajes en cada rincón De gente buena que ama su tierra Soy dominicano de corazón ¿Viste Nico? ¡Qué tierra tan linda tenemos! ¡Yupu! 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 De gente buena que ama su tierra Soy dominicano de corazón ¡Ay mi tiernita linda! ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozar! ¡Lo de Ramón! ¡Que es muy bonito mi país! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡República Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Hey! 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 El pueblo que vive en ti Somos la gente que siempre está feliz Del abrazo sincero que rinda amor Soy dominicano de corazón Somos Caribe llenos de pasión De bellos paisajes en cada rincón De gente buena que ama su tierra Soy dominicano de corazón Soy dominicano de corazón Soy dominicano de corazón Soy dominicano de corazón ¡Yupu! 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 ¡Cante bien, Pum! ¡Viste! ¡Cante por primera vez! Queridas familias, niños y niñas Les recordamos que las actividades del día de hoy no están en el cuadernillo. Iniciamos con nuestra actividad número 2, que se llama símbolos patrios. Niños y niñas, ¿saben cuáles son los símbolos patrios que nos representan como dominicanos? ¿Cuál será ese primer símbolo? Observen en pantalla. ¿Ya observaron? ¿Lograron ver? Proferraiza, los niños están muy atentos, pero muy atentos. ¿Ya saben lo que es? Es la bandera nacional. ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Observaron cuáles son los colores que tiene la bandera? Proferraiza, ¿cuáles son los colores de nuestra bandera nacional? Los colores de la bandera son el azul, el blanco y el rojo. Proferraiza, ¿y tú sabes quién confesionó nuestra bandera nacional? ¿Sí? ¡Sí! ¡Claro que sí! Te voy a contar y te los voy a decir a los niños. La bandera nacional la confesionó Concepción Gona y María Trinidad Sánchez. ¡Muy bien! Niños y niñas, vamos a observar la siguiente imagen. Niños y niñas, ¿pudieron ver la imagen? ¿Ya saben de qué símbolo patrio se trata? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡El escudo! Así es, Proferraiza. Niños y niñas, ¿observaron bien el escudo? ¿Pudieron ver? Proferraiza, ¿qué elementos tiene nuestro escudo nacional? Muy buena pregunta, Profe Carmen. Niños y niñas, observen otra vez el escudo. En el escudo podemos ver que tiene dos cintas, una de color azul y una de color rojo. La cinta de color azul que está arriba tiene el lema Dios, Patria y Libertad. Y la cinta de color rojo tiene el nombre de nuestro país, República Dominicana. Y esas cintas se le llaman festón. Pero también, Profe Carmen, el escudo tiene dos tenantes. ¿Sabe cuáles son esos dos tenantes? No, Proferraiza, cuéntame. Tiene a un lado una rama de laurel que significa victoria. Y al otro lado tiene un ramo de palma que significa libertad. Y en el centro tiene una Biblia abierta. ¡Guau, Proferraiza! ¿Qué interesante estuvo conocer el escudo? Niños y niñas, ya vimos la bandera como primer símbolo. Vimos el escudo y ahora nos falta el símbolo número 3. Vamos a ver en pantalla esta imagen. Niños y niñas, ¿pudieron ver las letras de nuestro himno nacional? Profe Carmen, ¿y quién escribió las letras del himno nacional? Profe Raiza, ¿lo escribió Emilio Prudón? Profe Carmen, ¿y quién le puso esta hermosa música? José Reyes. ¡Guau, qué hermoso es nuestro himno! Niños y niñas, les invitamos a dibujar lo que más les gustó de estas imágenes que pudieron ver en pantalla. Comentar con el adulto que está en casa y recuerden siempre escribir el nombre en cada una de sus actividades. Y luego guardarlo en la caja de evidencias. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse. Manténanos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Lejitos, 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 el COVID, el COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, 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 lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden, niños y niñas, que deben de lavarse las manitos a cada instante. Mi consejo del año, con tu directora Elvira. Este 2021, que acaba de comenzar, será un gran año. Podrás aprender más, conocer nuevas cosas. Este año, debes seguir cuidando tu salud, lavándote las manos, protegiéndote con mascarilla. Hasta la próxima. Relájense, muévanse un poco y regresamos en unos instantes. Relájense, muévanse un poco y regresamos en unos instantes. Relájense, muévanse un poco y regresamos en unos instantes. Porque el aprendizaje no se detiene, ya estamos de vuelta para continuar con esta aventura. Hola, niños. Aquí estoy hoy para enseñarles otra cosa muy interesante para que todos ustedes aprendan mucho. Vamos a hablar de la música. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una canción que le quiero dedicar a una muy amiga mía de Firulay. ahí va, atiendan, esta es música, por ejemplo, hay muchos tipos de música, pero esta es una. Que alguien avise a mi amiga que le voy a cantar una canción. Voy, one, two, three, doña Libertad me quiere gobernar, y yo le chico, le chico a la corriente, porque me dice que quiere la gente que doña Libertad me quiere gobernar, doña Libertad me quiere gobernar, y yo le chico, le chico a la corriente, porque me gusta que diga a la gente que doña Libertad me quiere gobernar. Bueno, un saludo a doña Libertad. Bueno, eso es música, sí, hay muchas formas de música, hay música clásica, que es esa que tocan con violinas, cuerdas, cellos, mucha flauta, trombones, la tocan en el teatro, son mucha gente, mucha, mucha. Esa es música clásica, es muy bonita y es música muy antigua. Hay música también popular. Dentro de la música popular está, por ejemplo, el merengue. Sí, 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 está la música típica, sí, la que hace Fefita, María Díaz, toda esa gente, sí, está también la bachata, sí, la bachata, que es muy linda. Todo eso es música, la música alegra nuestras vidas. A mí me encanta, yo tengo una canción que es mía, todos ustedes la conocen, que es la canción de la merienda, de vamos a merendar, todo eso es música. Con la música nos entretenemos, hacemos arte, sí, lo pasamos bien y también podemos transmitir mensajes. Yo, yo les suelo cantar a mis perritas cuando las quiero enamorar, sí, les canto canciones de amor, sí, la balada, sí, tú transmites amor con canciones, transmites alegría, puedes bailar, sí, todo tipo de música. Cuando vas a un baile ponen música y entonces tú bailas. Sí, los perritos también bailamos. A mí me gusta mucho bailar. Bueno, pues eso es la música, la música tiene muchas notas, tiene do, tiene re, mi, fa, sol, la y sí. Cuando combinas todas esas notas musicales sale la música, sí. Y cuando combinas muchas notas musicales de diferentes formas, pues haces una canción, una canción, una canción como la de mi amiga. Doña Oriberta me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque me gusta que diga la gente que... Doña Oriberta me quiere gobernar. Hoy aprendimos lo que es la música. ¡Hasta otra! ¡Hasta luego! Doña Oriberta me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque me gusta... Familia, queremos comunicarles que en el día de hoy las actividades que estamos realizando no están en el cuadernillo. Y la actividad que vamos a realizar es la número 3, un mural de los símbolos patrios. Profe Raisa, y hablando de símbolos patrios, ¿qué te parece si elaboramos un lindo mural con esos símbolos? ¡Muy buena idea! Niños y niñas, les invitamos a que juntos colaboremos con la Profe Carmen para hacer este mural. Así es, niños y niñas, observen bien todo lo que tenemos en esta mesa para que podamos juntos elaborar este hermoso mural. Profe Carmen, ¿y cuáles son los recursos que vamos a utilizar para este mural? Profe Raisa, vamos a utilizar una cartulina del color que ustedes quieran o un papelógrafo o una hoja grande que mami, papi le puedan conseguir o el adulto que está en casa. Hojas de colores como esta. Para formar su lindo mural, esto va a quedar y va a depender de la elección del adulto que te acompaña. Imágenes de los símbolos patrios. Profe Raisa, préstame el pegamento y la tijera, que son elementos o materiales muy importantes para esta actividad. Y en esta ocasión, Profe Raisa, yo voy a utilizar o utilicé esta cinta. Pero los niños y las niñas pueden utilizar el recurso que tienen en casa y pueden también utilizar revistas, periódicos para decorar su mural. Así que, ¿estás lista? Estoy lista. Y ustedes, niños, están listos. Y están listas. Muy bien, es muy fácil. Después que ustedes tengan todos los recursos ya en la mesa, el siguiente paso es recortar, por ejemplo, las imágenes y con ayuda del adulto que está en casa, irle dando forma. En esta ocasión, tenemos la imagen del himno nacional elaborado como tarjeta para que los niños puedan observar muy bien nuestro lindo mural. Y lo voy a colocar, Profe Raisa, en este lado. Oh, qué bonito, Profe Carmen. Muy bien. Y lo siguiente que vamos a hacer es colocar las imágenes de los demás símbolos patrios. Y además, también de nuestros héroes nacional, Profe Raisa. Sí, no pueden faltar en ese mural. Niños y niñas, ¿ustedes recuerdan este símbolo, verdad? Yo sé que lo recuerdan. Coméntenlo con el adulto que está en casa. ¿Recuerdan su nombre? Este es el escudo. Y lo voy a colocar, Profe Raisa, en este lado. ¿Te gustaría colocar este símbolo aquí? Muéstraselo a los niños, por favor. Gracias, Profe Carmen. Vamos a ver, niños y niñas. ¿Qué símbolo es ese? Eso ustedes lo conocen muy bien. Sí, es la bandera. ¡Excelente! Y la voy a pegar aquí. Pero qué bonito está quedando nuestro mural, Profe Carmen. Te está quedando muy lindo porque estamos haciendo un trabajo en equipo. Tienes razón. Muy bien. Y aquí pueden observar, niños y niñas. Estos son tres grandes héroes nacionales de nuestro país. Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Y lo voy a colocar aquí. ¡Qué lindo ha quedado, Profe Carmen! Niños y niñas, observen qué lindo quedó nuestro mural. Aquí tenemos la bandera. Muy bien, Profe Raisa. El escudo, las letras del himno nacional y los padres de la patria. Muy bien, Profe Raisa. Niños y niñas, observen muy bien nuestro mural porque les invitamos a que con ayuda del adulto elaboren un mural como ustedes puedan. Lo coloquen en una parte de su casa y le tomen una foto para mandárselo a la maestra del grado. Niños y niñas, ha llegado el momento de celebrar la dominicanidad. Vamos todos a celebrar el mes de la patria. Soy de una patria bendecida, de gente buena y de costumbres, amantes de su tradición. De un paraíso en el Caribe, donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy. En esos rostros vive toda mi pasión, porque en mi orgullo, donde quiera que yo voy. Somos el pueblo que vive en ti, somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor, soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión, de bellos paisajes en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra, soy dominicano de corazón. ¿Viste Nico, qué tierra tan linda tenemos? ¡Yu-ju-ju-ju-perua! ¡Qué hermoso es mi país! Soy del lugar en donde nace el sol. Somos montañas de alegría, somos un pueblo de sabor. Somos del campo y somos de ciudad. Somos el río de tus venas y tu orgullo frente al mar. Y en cada sonrisa se dibuja un corazón. Llevo mi patria donde quiera que yo voy. ¡Vámonos a fin, no, a bailar! Somos el pueblo que vive en ti, somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor, soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión, de bellos paisajes en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra, soy dominicano de corazón. ¡Ay, mi tiernita linda, qué bandera tan bella, qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozarlo de Ramón, que es muy bonito mi país! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me encanta República Dominicana! ¡Viva Dominicana! Somos el pueblo que vive en ti, somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor, soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión, de bellos paisajes en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra, soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón, soy dominicano de corazón. Canté bien, Pong, viste, canté por primera vez. Hojas verdes, pesadas, ¿tú tienes todos tus útiles organizados? No. ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, amiguitos y amiguitas! Estamos aquí organizando todos nuestros útiles para que los tengamos listos para las clases. ¡Hay problema, hay problema! ¿Qué pasó, Nico? No encuentro nada de mis cosas. ¡Ah, Nico, eso es lo que yo siempre te digo, que tú tienes que tener organizado! ¡Mira, y esa goma, Nico, que está mordida! ¡Mmm! ¡Nico! ¿Qué? Las bolas de bolas no se muerden ni se llevan a la boca. ¡Ay, era que yo estaba desesperado! ¿Y el lápiz también, Nico? ¡Era que yo estaba desesperado! ¡No, Nico, porque hay que cuidarlo! ¡Ese no se lleva a la boca! ¡Es que yo no encuentro mi cuaderno! ¡Yo no sé dónde lo puse! ¡Míralo ahí adelante! ¡Ese es mi...! ¡Ay, sí, mi cuaderno está ahí! ¡Sí! ¡Mira, si hubiese sido un perro, me muerde! ¡Ah! ¡Si hubiese sido un pirulay, me traga! ¿Tú sabes lo que tú tienes acá, Nico? ¿Qué? Mira, yo tengo hojas rosadas y yo tengo hojas verdes, yo las pongo por colores para cuando yo quiera una rosada, yo sepa dónde está y pongo todos mis colores, los pongo en un estuchito. Mira qué pasa, todavía yo no me sabía los colores, ¿no? Pero te voy a decir algo. Yo te ayudo, Nico. Ok, entonces, pero no sé tampoco dónde lo dejé. Ay, Dios, Nico, pero tú eres terrible, Nico, porque uno tiene que organizarse. Yo, mira, yo te voy a ayudar a buscarlo. ¡Soy el terrible, Nico, con K! ¡No encuentro mi útiles, no encuentro nada! ¡No encuentro nada, no encuentro nada! Pues yo te voy a ayudar a buscarlo, Nico, tú oye, para que encuentres todo, encuentres todo. Todos tus útiles, lo encuentres todo. Muy bien, ayúdame entonces, por hojitas, ¿cuál primero? La que tú quieras, Nico. ¿Vamos? Si tú tienes hojas de diferentes colores, tú las pones todas las azules juntas, todas las rosadas juntas, después en un estuchito, tú pones todos tus colores y pones tus lapicitos y pones tu borra. Muy bien, ¿en mi mochila la puedo guardar? Sí, y limpia tu mochila para que esté limpiecita y organizada. Está bien, entonces, ese color que está ahí delante, al lado verde, en el medio de el rosado y el amarillo, ¿cuál es? El verde. Ah, verde, está bien. Entonces, yo tengo muchas, muchas hojas verdes y la voy a organizar. Exacto. Y así, cuando tú quieras hojas verdes, tú sabes dónde están. Eso es una muy buena idea. O sea, tú puedes tener un folder con cartulina, tú lo puedes hacer, un folder que guarde tus hojitas de colores ahí, como un sobre tú haces. Sí, le voy a decir a mi mami que me ayude a recortarla. Exacto. Y así tiene todo organizado. Y tú sabes qué, sacude la mochila que siempre le cae bola adentro. Sí, además yo guardo muchas cositas mías, mis juguetitos ahí yo adentro en mi mochila. Y por eso es que tengo un lío, hasta mis medias están en mi mochila. Ay, oh mío, Nico, pues le tienes que lavar esa mochila. Sí, porque había un fúchila. Lávala. Sí, sí. Y así la pones al sol y está limpiecita y tus útiles no se ensucian y los cuidan. Perfecto. Pues entonces ya yo sé, voy a cuidar mis útiles como tú y como los amiguitos y amiguitas que yo estoy segurito que también lo cuidan allá en casita. Sí, a cuidar los útiles, amiguitos. Los quiero mucho. Hasta luego. Y yo también. A cuidar, a cuidar los útiles, a cuidar. Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. Niños y niñas, las actividades de hoy estuvieron fantásticas, pero llegó el momento de organizar y guardar todos los recursos que utilizamos en las actividades del día de hoy. Pero, profe Raiza, hay que recordarle a los niños y a las niñas que todas las actividades deben practicarla con papi, mami o el adulto que esté en casa. Guárdelo en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra del grado. Colóquenle el nombre. Colóquenle el nombre. Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. ¡Hey! ¡Qué bonito, profe Carmen, ha sido compartir todas estas actividades con los niños y las niñas y toda la familia. ¿Qué te pasa, profe Carmen? Es que llegó la hora de despedirnos, profe Raiza, y yo estoy muy triste. Sí, profe Carmen, debemos de despedirnos porque los niños necesitan descansar. Pero, si ellos van a descansar, yo voy a estar muy triste porque ellos no van a estar con nosotros. Claro que sí, ellos están en sintonía a través de las redes sociales y YouTube, donde pueden encontrar todos los programas. Y ellos van a estar otra vez con nosotros y nos van a buscar, profe Raiza. Claro que sí. Pues entonces, si es así, niños recuerden siempre lavarte las manos, ponerte la mascarilla y oír todos los consejos que mami y papi les damos. Sean puntuales, nos vemos pronto. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana habrá más! Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender, mañana nos vamos a divertir, mañana habrá más cuentos que escuchar, mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a reír, mañana nos volvemos a encontrar. Mañana habrá más formas de reír, mañana nos volvemos a reír, mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender, porque el día de hoy, llevo a sufrir, pero mañana hay más, mañana hay más. ¡Hasta mañana! 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 Gracias por ver el video.